Un grupo de supuestos mercenarios fueron capturados en Venezuela, así lo dijo el ministro de interior del régimen Diosdado Cabello, quien señaló que estos son los agentes operativos de Estados Unidos y España. Repito, y quiero trasladarme hasta acá, hasta un organigrama, o mejor dicho un ampograma, de cómo está constituido este grupo. Hemos dicho, Estados Unidos a través de la DEA y la CIA y el CNI como agentes operativos. De esto no hay ninguna duda, esto está demostrado, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y tiene aquí en Venezuela y en Colombia estos ciudadanos, Álvaro Uribe Vélez, Iván Simonovic, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado, no son los únicos. Es la instancia de dirección de las operaciones aquí en Venezuela. Hemos capturado personas vinculadas a la violencia en Colombia que han fungido como reclutadores, que vamos a decir ahora, reclutadores de ciudadanos para que vengan a Venezuela en calidad de terroristas, de mercenarios. Luego, baja un poco, que se vea más amplia, un poco más amplia. Fíjense, aquí, correcto, aquí, aquí, me paro aquí. Me paro aquí. Días, al día siguiente quizás, o el mismo día, perdón, que dimos la rueda de prensa, nosotros capturamos en el Estado de Zulia un grupo de armas. Estas armas que están aquí, estas son las mismas armas que están allá, en aquella esquina, en esa esquina. Son fusiles de fabricación norteamericana, estadounidense, tipo. Y ante la insistencia del régimen de Nicolás Maduro sobre la supuesta salida de María Corina Machado del país, académicos venezolanos sostienen que se trata de una campaña perversa de la cúpula de la dictadura para dar con el paradero de la líder democrática y encarcelarla o forzar así su exilio, bajo coacción, como sucedió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Zurrutia. Pese a que ya fue desmentido por la propia María Corina Machado, su salida del país o una eventual captura, es una de las prioridades del régimen que ha arreciado la campaña para desprestigiar su liderazgo. Así lo perciben desde la Academia Venezolana. Sí, yo siento, digamos, que el gobierno busca, señalando y acusando que María Corina se ha ido del país, justamente descubrir dónde está, porque el gobierno no sabe dónde está María Corina y evidentemente le interesa saber por qué, como han dicho, o sea, quieren capturarla, quieren retenerla, evidentemente para apresarla o para ellos mismos sacarla del país. El reciente exilio forzado del presidente electo Edmundo González Zurrutia sigue presente en el consciente de los venezolanos, que saben la coacción que el régimen está dispuesto a implementar nuevamente para tratar de acabar con la figura de María Corina Machado. Lo que busca es que si usted logra, persigue a una persona hasta el cansancio, todos los organismos del Estado y la persiguen y la acosan y hacen que se vaya, le están vendiendo a la gente como si este no es un liderazgo que hace frente a su situación. Importante destacar que pese a la clandestinidad de María Corina y el exilio de Edmundo González, para quienes estudian el comportamiento de estos ciclos políticos, el liderazgo de ambos se mantendrá al menos hasta el 10 de enero. Lo que pareciera predecible es que de aquí al 10 de enero ese liderazgo se va a mantener y inclusive el liderazgo de Edmundo González. ¿Por qué? Porque es el presidente electo y porque todo el mundo lo quiere ver en Miraflores, o por lo menos los que votaron por él lo quieren ver en Miraflores. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y familiares de los jóvenes que fueron secuestrados por las autoridades del régimen, luego del fraude electoral del pasado 28 de julio, siguen protestando a las afueras del centro penal de Tocuyito, en el Estado Carabobo, para exigir su liberación. ¡No semanalmente! Lamentable esta situación que viven nuestros hermanos venezolanos. Nosotros pasamos ahora a revisar información de los Estados Unidos y tiene que ver con que el descontento es palpable entre las comunidades latinas acá en este país, esto de cara a las próximas elecciones de este 5 de noviembre. ¿Qué tanto impactará ese sentimiento en el voto latino? Desde Chicago, Enrique García, corresponsal de La Voz de América, nos presenta el siguiente informe. En los barrios latinos de Chicago, inmigrantes expresan frustración porque alegan que cuando llegaron a Estados Unidos hace décadas no recibieron la ayuda que actualmente se ofrece a inmigrantes recién llegados que buscan asilo. Mucha gente está molesta, yo también igual, porque muchas veces tenemos tiempo de estar aquí en Estados Unidos. Ahora los que están llegando, todo lo tienen. Ese descontento, según este líder comunitario abiertamente republicano, podría reflejarse en las próximas elecciones presidenciales si muchos votantes latinos prefieren a Donald Trump, aunque no lo manifiesten. Han entrado 48 mil venezolanos aquí a la ciudad de Chicago, se les ha dado vivienda, se les ha dado tarjeta médica, dinero mensual, permiso para trabajar, dinero por la EBT. En el 2020, el presidente Joe Biden salió victorioso en Illinois y recibió el 68% del voto latino del Estado, según la agencia de noticias AP. Biden se impuso en el condado Cook, el más poblado de todo el Estado y que incluye a Chicago. El resto de Illinois votó por Trump, principalmente en la región sur de la entidad. La vicedirectora de programas de Alianza Américas dice que el voto latino no es homogéneo y que en efecto su organización ha detectado una desilusión de votantes latinos por la falta de una reforma migratoria. Nosotros sí hemos escuchado y somos muy conscientes de la gran frustración que tienen las personas latinas en general con la incapacidad del Partido Democrata para lograr reformas migratorias. Elena Olea subraya que por su parte el candidato republicano Donald Trump promete deportaciones masivas si es elegido como presidente. Con Donald Trump en el poder y el Proyecto 2025 desarrollándose, volvemos a la era Trump pasada. Se eliminan las prioridades en las deportaciones. Cualquier persona, independientemente de que tenga antecedentes penales o no, de que tenga familia o no en el país, va a ser deportada. En Illinois y en las pasadas elecciones intermedias, según la organización Naleo, participaron poco más de 350 mil latinos. En estas elecciones presidenciales se espera que ese número aumente considerablemente. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Y en EBTV Noticias le estaremos haciendo seguimiento a todo lo que tiene que ver con estas elecciones presidenciales acá, generales en Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre. Recuerde mantenerse también informado a través de nuestras redes sociales, somos arroba EBTV Miami. Ya volvemos con más informaciones. Gracias. Gracias. Gracias.